Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. ¿Qué tenemos acá ahora mismo Elía? Juancho, no solamente tratamos los casos y le damos atención a los casos, sino hay gente que nos envía mensajes. Por ejemplo, Ángel Ricardo desde Maracaibo quiere recibir el boletín Mi Vecindario, ya lo vas a recibir este viernes porque ya fue procesado. Delfamari Ascanio de Ciudad Bolívar, quiere recibir el boletín Mi Vecindario, nos envió su nombre, su municipio y el correo electrónico, ya lo vas a recibir este viernes, recibe Mi Vecindario en tu correo electrónico. Paul Antonio Torres de Valera, no consigo el Universal los viernes en Trujillo. Tú sabes cuál es la situación, Paul Antonio, de los medios impresos, circulan escasamente. La versión, búscalo en la versión digital que está muy bien desarrollada, la gente de El Universal tiene El Universal.com o si no, búscalo en con nosotros con el www.micondominio.com. Pero realmente en este momento es un privilegio para los caraqueños el encontrar la versión impresa de El Universal. Magda Valenzuela desde Latillo dice, quiero formarme en Administración de Condominios, ya registramos tus datos, Magda, para enviarte la información. Alberto Blanco, de La Victoria, quiere contratar una asesoría. Alberto, micondominio.com brinda desde el año 2000 un servicio de atención gratuita de casos. No es necesario que te plantees contratar una asesoría. Escribe el caso, la pregunta, la duda y nosotros tenemos el servicio de atención gratuita. Métete en el canal de YouTube y busca preguntas similares a la tuya y muy probablemente, mira, en el 90% de los casos, Antonio, se consigue la respuesta. Si después de todo eso tú quieres ser atendido por un profesional vía Skype o vía presencial, bueno, tú nos escribes y eso se puede concertar, pero aprovecha el servicio de atención gratuita de los casos. Y finalmente, Cindy Torres desde Caricuao, ella dice que si se puede hacer una reunión en su comunidad. Sí, Cindy, ahí te colocamos que hagas contacto con el 0414-237-5007. Así como este sábado vamos a ir a Baruta, encantado de la vida, podemos ir a Caricuao, que además es una parroquia que queremos mucho. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!